Comenzó y me quitó Corillo, vamos a darle ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, yo hago esto. Wow! Italia! Chey, donde esta Chey? Oh, este es Bravo. Este si es Bravo. Oye, esta es un cabana a dos tiempos. La persona esta dando a dos tiempos. Chey, donde anda? Ahí está. Ahí está, pero... Bueno Corillo, este es el famoso Larroco Slip. Este brinco gigante. Según tu no te prefieres cogerlo de sencillo o cogerlo de triple hasta acá abajo. Es gigante. Si no tienes la velocidad correcta no vas a llegar. ¿Ves? Esto lo ponemos doble. No puedes, no es algo. Si no tienes la velocidad correcta no vas a llegar. Si no tienes la velocidad correcta no vas a llegar. Oro, esto es lo que pasa cuando te quedas corto en el otro lado. Manos de tiro. No hay una velocidad correcta. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!